...torres, sale Penedo, cayó... ...torres, ¡penal! ¡Marcó penal el árbitro! Mano, está marcando Mano Marcaó Mano el árbitro al 88 y medio La saca de Chilena cae sobre la pelota, llega Penedo La toca con la mano y le marcan penal Dios mío Dios mío Torres la tira al aire, está totalmente desequilibrado inclusive, tipo cuando quieres esto no puede ser penal esto no puede ser penal es una es una maldita tristeza este tipo de cosas la realidad se ha dicho es increíble se cayó sobre la bola no, no, la toca nunca no toca nunca es más Carlos que Vuelta ya hasta sabía que la pelota iba a ser para Panamá hombre, o sea sí, sí me parece que la gente panameña está inclusive hasta hasta creíndose ir o sea, dice Torres, vámonos así fácil y claro o sea sí, sí, sí Machado dice vámonos, vámonos, vámonos también, o sea, por supuesto que esto tendría un castigo en una de esas sí se van o sea, conociendo lo que puede pasar en esta copia se van a ir se van a ir es más, que se vayan y me voy también vámonos todos se mete el problema suplente se van no, seguramente regresarán no se preocupe pero sí es una protesta abierta el bolillo Gómez está dentro de la cancha los mexicanos ya no saben qué va a pasar si se van de la cancha les van a dar el juego a los mexicanos igual forma el arbitraje le está dando el juego a México oye lo está dejando vivo en el campeonato terrible el chuleta diciendo sí, váyanse, váyanse el chuleta que seamos no lo ha tocado no es el chuleta que entró y no entró como en este segundo tiempo aumenta la vida de tu motor con Quaker State tu copiloto es dramático lo que está pasando en la copa porque aparte están ahí y de pronto ya hay golpes ya hay golpes ya hay golpes para qué se acerca el preparador físico va y busca a estos hombres que están sumamente calientes lárgate de ahí a qué vas a buscar y a provocar que los panameños decidan si se van a seguir jugando o no van a seguir jugando es una decisión que les compete a los panameños para qué vas y buscas un tema para qué buscamos un asunto en donde al final de cuentas no si el partido ya es bochorno no, 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 no es terrible terrible, terrible la copa de oro la con Cacafo esto es una vergüenza en cualquier punto analizable esto no es tienes que estar completamente seguro para marcar un penal así ¿no? tipo cae sobre la pelota no hay mano en ningún momento Penedo la agarra se acabó la fiesta los mexicanos o sea doctor me parece que están inclusive hasta sorprendidos de que haya marcado penal no hay garantías por ningún lado ya los jugadores están regresando a la tribuna lo que les están lanzando también tienen que estar tranquilos porque eso no a ese nivel eso tampoco corresponde eso tampoco corresponde está pésimo que la gente lance cualquier tipo de objeto al terreno pero también no pueden los autoristas responder te lo tira a tiro de esquina el señor guardado guardado eso será realmente maravilloso increíble guardado que tú te des cuenta y digas ¿crees? sí no, no, no México creo que está con el objetivo que es penal ni siquiera sabe si es penal no la vieron o sea no, está clarísimo que no están convencidos ni cerca que es penal guardado mi categoría te lo permite guardado ya la traga tiro de esquina por favor guardado en fin bueno bochornoso el campeonato hace mucho tiempo pero mucho tiempo que no se veía un arbitraje así tan dirigido tan descendioso tan triste no puede ser México fue mejor hoy México ha sido terrorífico ha sido dantesca la exhibición aparte el tipo está intentando poner la mano para no reventarse la nuca o sea es un movimiento hasta natural el tipo de buscar medianamente salvarse sí a lo mucho no se dice tiro libre indirecto retención de la pelota apenas no es nuca se la ha tomado y esperemos que el equipo mexicano tenga la sobriedad si no decide echar la pelota afuera guardado en el festejo vámonos calmos en el festejo vayamos a creer que no vamos a perder el estilo otra vez festejando una cosa que deberíamos estar pidiendo perdón por lo que puede suceder que sería el empate del equipo mexicano esperemos que toda esta situación toda esta turbia situación la vergüenza que estamos viviendo no termine por maquillar lo que ha pasado también dentro de la cancha a lo largo de todos los minutos con una terrible exhibición del equipo mexicano porque hasta este tipo de detalles perdón que así lo diga pero le vienen bien a la selección para disfrazar un poquito lo que ha pasado en el torneo o en toda la copa oro con un presupuesto muy bajo con una paupérrima exhibición futbolística quitando el partido contra club a que cualquiera lo gana es una pena lo que está sucediendo y esto es una vergüenza con CACAF tendrá que tomar cárcel en el asunto el día de mañana mismo emitir un comunicado y establecer algo el señor Geiger de entrada no tendrá que volver a pitado nunca nunca más y lo que va a pasar en el tiempo todo que va a pasar a la década una camisa de entrada Gracias por ver el video